A fin de celebrar el 104 aniversario de la Constitución Política de México y del centenario de la propia de Tamaulipas, directivos, académicos y alumnos de las tres facultades de derecho que existen en la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizaron y llevaron con éxito un foro denominado La Semana de las Constituciones. Este evento fue inaugurado en submodalidad virtual por el rector José Andrés Suárez Fernández, quien felicitó a los participantes de las tres facultades que imparten la carrera de derecho por el trabajo y la unión de esfuerzos para llevar a cabo este interesante evento. Les dijo que son un ejemplo de cómo, a pesar de la contingencia que vivimos, se pueden hacer cosas grandes. El líder universitario dio la bienvenida al destacado jurista mexicano, doctor Sergio García Ramírez, que impartió la conferencia magistral, la tutela internacional de los derechos humanos y la Constitución mexicana y le expresó el reconocimiento de los universitarios por su trayectoria y por su colaboración en este evento académico. En el foro La Semana de las Constituciones también tuvieron una destacada participación Emilia Vela González, exmagistrada del Tribunal Electoral de Tamaulipas, María de Los Ángeles Quintero Rentería, consejera electoral y expresidenta del YETAM, y Noemí Arguello Sosa, consejera electoral del YETAM. Asimismo, Tania Gisela Contreras, consejera electoral y expresidente del YETAM y Arnoldo Huerta Rincón, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Y para el cierre de actividades se programó el panel Constitución Política del Estado de Tamaulipas, Evolución Histórica, con la participación de Armando Villanueva Mendoza, director de la Facultad de Derecho Victoria, José Vargas Fuentes, docente e investigador de Derecho Tampico y Noe Domínguez Ávila, docente e investigador de Derecho Nuevo Laredo. Si usted está interesado en consultar este evento, ya se encuentra disponible en las redes sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.